Bueno, yo estaba en el gimnasio, mi entrenador me dio la noticia, vimos el documento oficial y obviamente las lágrimas cayeron al instante que leí Plaza Olímpica Natalia Escalera. Fue un sentimiento bastante lindo, sentí satisfacción y un alivio de que la plaza ya era mía. Compartir toda una vida en el deporte, lleno de altibajos, y tener como recompensa unos Juegos Olímpicos es como la encenadense Natalia Escalera vivirá su primera justa veraniega. A lo largo de sus 19 años en la gimnasia artística, Escalera ha compartido emociones y tristezas con su único entrenador, Pablo Ceguera. Con tan solo tres años de edad, Escalera descubrió su pasión gracias a una amiga de su mamá y en el 2005, ingresó al equipo Baja Dinamo y fue hasta los ocho años cuando debutó en competencias nacionales, destacando en los Juegos con ADE. La Plaza Olímpica de Natalia se asignó al país en octubre del 2023 durante el campeonato mundial en Bélgica, pero fue en marzo cuando recibió la asignación oficial. Bueno, pues en realidad son mis primeros Juegos Olímpicos, así que no sé nada como tal, pero va a estar lo mejor del mundo y me da mucho gusto saber que yo estoy dentro de ese top. Baja California aportará dos de las tres gimnastas mexicanas en París, destacándose como una potencia nacional en este deporte. Motivada y feliz por lo que está viviendo, Escalera piensa en el futuro y en llegar a Los Ángeles 2028.